Las islas son el terrero donde luchan los canarios Terrero de siete arenas, arenas de siete playas Un equipo de la mar y el otro de la montaña Las islas son el terrero donde luchan los canarios Pregadores de la costa, puntales de tierras altas Gentes de las siete islas no se pierdan la lucha Las islas son el terrero donde luchan los canarios Luchemos hombro por hombro y ganemos la lucha Saldamos pronto al terrero para empezar la agarrada Luchemos hombro por hombro y ganemos la lucha La flos que nunca paisano te la contra preparada Luchemos hombro por hombro y ganemos la lucha ¡Saldamos pronto al terrero donde luchan los canarios ¡Saldamos pronto al terrero donde luchan los canarios ¡Suscríbete!